¿Qué tal amigos? Te saluda Edel Viradón Sol de Villa, yo internista. Y en esta oportunidad te traigo un capítulo más sobre hipertensión arterial. ¡Acompáñame! Del grupo de trabajo de la Sociedad Europea de Cardiología, rescata la revista española de cardiología, esta guía. De tal forma que empezamos con este capítulo. Ya hemos tenido muchos capítulos referente a hipertensión arterial. En esta oportunidad vamos a circunscribirnos en el tratamiento de la hipertensión arterial. Ahora, hay muchos capítulos que ya se han desarrollado, vuelvo a reiterar, y en esta oportunidad lo que nos corresponde hablar es sobre el objetivo del tratamiento de la presión arterial. Entonces, las nuevas evidencias de los objetivos del tratamiento de la hipertensión arterial en base a la toma de la presión arterial sistólica y diastólica se van a relatar. Ya tenemos antecedentes. En la edición anterior del 2013, esta guía comentaba que el objetivo del tratamiento de la presión arterial tenía que ser de menos de 140 sobre 90 milímetros de mercurio, y eso independientemente del número de comorbilidades y riesgo cardiovascular. Los estudios controlados y aleatorizados no lograban demostrar un incremento del beneficio con una presión arterial menor a 130 sobre 80 milímetros de mercurio. De tal forma que una reducción de la presión arterial menor a 130 comparado con presiones de 130 a 139 milímetros de mercurio no generó una reducción o no se asoció un beneficio en cuanto a la reducción de complicaciones cardiovasculares graves. De tal forma que esa era la duda que se tenía en la versión anterior de esta guía. Ahora bien, esta guía suele basarse en base a estudios que han realizado. Y estos estudios son, por ejemplo, el estudio SPRINT. ¿Qué nos dice el estudio SPRINT? Que establecieron una relación en base a dos objetivos. Esta relación es una presión arterial menor a 140 o una presión arterial menor a 120 milímetros de mercurio catalogado como intensivo. ¿Qué es lo que evaluaron? Evaluaron 9 mil pacientes con riesgo cardiovascular alto, excepto pacientes con diabetes y, además, pacientes con ictus predio. ¿Qué encontraron en estos pacientes? Que el tratamiento de la presión arterial más intensivo, 121 sobre 136, ¿qué es lo que generó? Generó una reducción del 25% de las complicaciones cardiovasculares graves. También generó una reducción del 27% de la mortalidad por todas las causas. Ahora, no lograron encontrar una reducción significativa en cuanto a ictus o infarto de miocard. Pero sí lograron encontrar un beneficio en cuanto a la reducción de la presión arterial. El estudio no permite, sin embargo, establecer claramente el objetivo del tratamiento para una presión arterial óptima. Esa sería la debilidad en cuanto a estos estudios. Pues bien, hay otros estudios que corroboran el relatado previamente. Por ejemplo, otro metoanálisis relacionado al estudio SPRINT2. ¿Qué encontraron en este punto? Que cada reducción de 10 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica redujo, ¿qué cosa? Redujo complicaciones cardiovasculares graves y muertos. Al parecer, al pasar de una presión arterial sistólica de 160 a una presión entre 130 y 139 milímetros de mercurio, se generan mejores resultados. Implica beneficio si se alcanzan valores menores a 130 milímetros de mercurio. De tal forma que la reducción de 10 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica también asoció beneficio en pacientes que tenían una presión basal de menos de 130 milímetros de mercurio a cuando llegaron a mejorar en base al tratamiento y tuvieron cifras de menos de 120 milímetros de mercurio. Entonces, estos estudios lo que demuestran es básicamente que al mejorar la presión arterial, mejoran y disminuyen los riesgos cardiovasculares. En base a los estudios precedentes, este grupo de trabajo, ¿qué es lo que recomienda? Recomienda básicamente que el objetivo del tratamiento farmacológico, el primero, tiene que ser establecer una presión arterial menor a 140 sobre 90 milímetros de mercurio para todo paciente. Ahora, si este paciente hacemos de que su presión arterial esté por debajo de 130 sobre 80, mientras lo tolere, sería adecuado también. De igual forma, en pacientes mayores de 65 años, la presión arterial sistólica entre 130 y 140 milímetros de mercurio y la diastólica en menos de 80 milímetros de mercurio sería adecuado para este grupo poblacional. Por otra parte, no deben establecerse objetivos de presión arterial sistónicas tratadas menores a 120 milímetros de mercurio. ¿Por qué? ¿Por qué es lo que suele condicionar cuando se baja la presión arterial por debajo de 120 milímetros de mercurio? Parece que el riesgo de daño aumenta. Entonces, este grupo recomienda todas estas circunstancias. Ahora, ¿qué más debemos de evaluar? Ah, vamos a evaluar el tratamiento en los subgrupos específicos. ¿Y cuáles son estos subgrupos específicos? Pacientes que cursan con diabetes, por ejemplo. ¿Qué nos dice en los pacientes que cursan con diabetes? En los pacientes con diabetes de tipo 1, el tratamiento hipotensor tiene un efecto de protección renal. Eso es importante rescatar. En los pacientes diabéticos tipo 2, las presiones arteriales menores a 140 sobre 85 milímetros de mercurio resulta ser beneficiosa. Esto suele mejorar si el objetivo de la presión arterial logra valores más bajos, es incluso más beneficioso. Bien, entonces, seguimos en los subgrupos correspondientes y en este caso continuamos con los pacientes con diabetes mellitus. En resumen, para estos pacientes necesitamos establecer que la presión arterial sistólica en consulta debe ser de 130 milímetros de mercurio o inferior, si evidentemente se tolera el tratamiento. Ahora, en pacientes mayores de 65 años debemos de tener en cuenta que la presión arterial sistólica debe estar entre 130 y 140 milímetros de mercurio, si esto tolera el paciente. No debe reducirse la presión arterial sistólica a menos de 120 milímetros de mercurio y la presión arterial diastólica debe reducirse a presiones de menos de 80 milímetros de mercurio. Esto es importante por los considerandos anteriores. ¿Por qué? Porque nos dice que unas presiones arteriales sistólicas menores a 120 suelen ser perjudiciales en realidad. Ahora, el monitoreo continuo de la presión arterial lo que suele generar además es establecer una protección cardiovascular, y esta es mayor cuando la presión se acompaña de menos variaciones entre las consultas que realiza nuestro paciente. Ahora, continuamos dentro de los subgrupos específicos a los pacientes mayores. Estos pacientes, los pacientes mayores, no pueden establecerse una definición a quién decirle paciente mayor. Y esta definición es compleja. ¿Por qué? Porque se tiene que establecer si existe o no una buena forma física en estos pacientes, si cómo es su actividad, la independencia o dependencia que tiene este paciente, la fragilidad, etc. Los beneficios, sin embargo, del tratamiento van a depender de cómo tolera el paciente este tratamiento. Entonces, en la medida de que nuestro paciente tolere el tratamiento antihipertensivo, esto va a condicionar mejoras en nuestro paciente. Para esta guía, nos comentan que el paciente mayor es aquel que tenga una edad de 65 años a más. Muy bien. Estos mismos pacientes, en la edición del 2013, nos comenta que el objetivo estaba entre la sistólica, entre 140 y 150 milímetros de mercurio. También hay un estudio HIVET, cuyo objetivo de la presión arterial sistónica debía ser menor a 150 con una media de 144 milímetros de mercurio para mayores de 80 años. Y con este objetivo se generaba una reducción significativa en cuanto a la mortalidad, al ictus mortal y a la insuficiencia cardíaca. Pacientes activos e independientes. Pues bien, en estos pacientes mayores, este grupo de trabajo que nos dice que el objetivo de la presión debe ser de menos de 140 sobre 80 milímetros de mercurio. Pero a la vez, la presión arterial sistólica no debe bajar de 130 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque presiones arteriales más bajas lo que suelen generar es aumentar el riesgo de eventos adversos como lesiones por caídas por ejemplo. Ahora vamos a comentar dentro de los grupos específicos que el objetivo de la presión arterial en consulta, frente a la presión arterial en consulta, frente a la ambulatoria o domiciliaria, no se ha podido constatar. ¿Por qué? Porque no existen datos de estudios observacionales. Eso para tener en cuenta. Entonces, el objetivo de la presión arterial en consulta, frente a ambulatoria o domiciliaria, para pacientes tratados, suele establecer un punto de corte, que la presión arterial sistólica en consulta debe de ser de 130 milímetros de mercurio, y esta puede corresponder a una media de la presión arterial ambulatoria de aproximadamente 125 milímetros de mercurio. O sea, en la consulta, 130 correspondería a 125 tomado en forma ambulatoria. Entonces, el objetivo de la presión arterial sistólica domiciliaria equivalente al objetivo de la presión arterial sistólica en consulta, y esta equivalencia es de 130 milímetros de mercurio. Y, teniendo en cuenta esta situación, podría ser también menor a 130 milímetros de mercurio, el objetivo de tratamiento para este grupo poblacional. Este cuadro nos trae las recomendaciones en base a la clase y al nivel de evidencia. Por ejemplo, nos comenta que el primer objetivo del tratamiento debe ser reducir la presión arterial a menos de 140 sobre 90 milímetros de mercurio, en todos los pacientes, siempre que el tratamiento se tolere bien. La presión arterial tratada debe alcanzar el objetivo de 130 sobre 80 milímetros de mercurio o menos. ¿Qué grado de evidencia tiene? Un grado de evidencia 1, clase 1, nivel de evidencia A. Ahora, continuamos con el segundo punto. Para la mayoría de los pacientes menores de 65 años que reciben tratamiento antihipertensivo, se recomienda reducir la presión a intervalos de 120 a 129 milímetros de mercurio. ¿Qué clase es? Es un clase 1, nivel de evidencia A. Continuamos con la siguiente presentación. Para los pacientes mayores de 65 años que reciben tratamiento antihipertensivo, primero, se recomienda un objetivo de presión arterial sistólica en el intervalo de 130 a 139 milímetros de mercurio. Es clase 1, nivel de evidencia A. Para todos, no. Se recomienda a sí mismo, acá nos comenta, se recomienda a sí mismo la vigilancia estrecha de los efectos adversos que pudiese tener nuestro paciente mayor de 65 años, puesto que ellos son más lábiles. Esto es importante tener en cuenta y para rescatar que el nivel, la clase es 1 y el nivel de evidencia C. Por otro lado, estos objetivos de la presión arterial están recomendados para los pacientes con cualquier nivel de riesgo cardiovascular y pacientes con o sin enfermedad cardiovascular establecida. Es una clase 1, nivel de evidencia A también. Y por último, vamos a comentar el último párrafo. Debe considerarse un objetivo de presión arterial diastólica menor a 80 milímetros de mercurio para todos los pacientes hipertensos, independientemente, y esto tiene que siempre remarcarse, independientemente del nivel de riesgo y la comorbilidad. Esto es importante rescatar. ¿Y qué nivel de evidencia me indica? Me indica que existe una clase A y un nivel de evidencia B. Entonces, de esta manera estaríamos concluyendo este punto relacionado a los objetivos del tratamiento de la hipertensión arterial. Nos vemos la próxima semana.